También quiero esta oportunidad de agradecer a los jugadores que acaban de salir, como el Toro, que llegó y hizo un gran trabajo aquí, Valermo también, que siempre fue un tipo muy solidario, y de Juan Dineno, al cual yo quisiera desearle un gran trabajo en lo que viene para él en Brasil. Él fue un tipo que yo admiré acá por su profesionalismo, aún en las malas siempre fue muy solidario con sus compañeros, y son cosas que hay que agradecer. Y aparte de su permanente profesionalismo, es una oportunidad para mandarle un abrazo y le estaré lo mejor. También quiero esta oportunidad de agradecer y reconocer el trabajo tan sordo y a veces no valorado de gente en nuestra institución, como la del maestro Miguel Robles y de Eduardo Sarancho, que están aquí, que trabajan muchísimo y es un trabajo que no se nota, pero que para el club es muy importante. Entonces, es una oportunidad para que ustedes sepan que yo estoy muy agradecido con ellos. Y lo otro, pues, para los que están llegando, le puse el otro día a uno de ellos, que esperaba que encontraran un lugar para ser felices, y por la función que tienen, también para hacer goles. Entonces, ese es un deseo y sé que van a estar cerca de cumplir esa felicidad. Pues les agradezco mucho de su atención. Gracias. 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 Gracias.